Te saluda Gabriel con Fragavi y en este video te traigo los mejores clones, versión actualizada. Acompáñame. Clones, fragancias inspiradas, imitaciones, alternativas, opciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es el lenguaje que se usa para estas fragancias que se parecen a otras, nicho o de diseñador alta gama. Esas que salen arriba de los 150 dólares mínimo. Estas casas, muchas de ellas de Medio Oriente han hecho un trabajo espectacular en ofrecer una alternativa más económica con un aroma y calidad muy similar a otras mucho más caras a lo que vinimos. Como siempre digo, voy a ir rápido, así que voy a mencionar el clon y el original. Maison Alhambra Afro Letter, que está invitando a Memo African Letter. Fragancias exquisitas con cuero y especias que son una maravilla. Muy parecida para tenerla como alternativa, una opción para usarla a diario o simplemente comprarte esta en lugar de esta. Vux Elegante Mir de Paris Corner, una alternativa a la amada Serhoff Naxos. Tabaco, miel, vainilla. Riquísima y bastante cerca, con menos proyección y duración, pero muy buena alternativa. Armaf Craze, la mejor opción a Perfume de Marley Pegasus. Con una nota de almendra fantástica, la hace una fragancia súper elegante. Imperium, una fragancia muy parecida a Roja Elysium. Fresca, duración 5 o 6 horas, muy rica y bastante parecida. Una buena alternativa. Alharamain Ditor Noir, la mejor opción a Perfume de Marley Layton, una clásica de la perfumería masculina. Y en este jugo, una similitud impresionante realmente. Hércules de Maison Alhambra, muy parecida a Perfume de Marley Herald. Tabaco, vainilla, especiada riquísima. Otoño, invierno, muy buena. Varadakin, una bestia de fragancia muy parecida a Serhoff Herba Pura. Frutal, un cóctel que proyecta una barbaridad. Y calidad superlativa. Afnan 9pm, una alternativa ultra male de Jean Paul Gaultier. Que se me rompió el pico del frasco, pero llegué a salvar el líquido. Gracias a Dios. Te dejo la fotito. Y a los reseñadores les pasan estas cosas. Esta igual y dura un montón. Cumplidos a patadas. Must have. Hay que tenerla. Armaf Tresnuit Lyric. Bastante parecida a Aquagio Profondo. Muy buena alternativa de una fragancia fresca, acuática como esta. Afnan Suprema Sea Incense. Una alternativa a Moage Interlude Men. Fragancia ahumada y especiada como pocas. La Tafa Isk Al-Suyuk Gold. Super parecida a una de mis fragancias favoritas. Rosendo Mateus 5. Oh, qué bueno que apareció una alternativa. Para que no gaste esta. Y la use solo cuando esté en ocasiones especiales. Y cuando quiero leer como Rosendo 5, me pongo Al-Suyuk, Al-Suyuk. ¿Cómo va? Isk Al-Suyuk Gold. Hay que aprender árabe si seguimos con esto. La maravilla de Boruch Perlador. Inspirada en Profundo Marley Carlyle. Excelente inspiración. Una fragancia varonil y elegante como pocas. Muy buena alternativa. Al-Haramayne La Venture o La Venture. Uno de los cientos clones de Creed Aventus. No mucho más para agregar. La Tafa Sad. La mejor alternativa a Savage Elixir. Detox y Kismet for Men. Ambas inspiradas en Yves Saint Laurent Toxido. Siendo esta un poquito más ajustada a la original. Pero muy buenas opciones las dos. Y ni Megamare de Horto París. Y se salvó de un clon. Al Maison Alhambra sacar Megara. Muy parecida, aunque no tiene la proyección y duración que tiene esta bestia. Oud Satine de Pandora Paris Corner. Una alternativa a Maison Francis Kirk Chan. Oud Satine Mood. Esta es una versión pequeñita. Y esta es una alternativa muy parecida. Una exquisita fragancia con ese Oud. Mezcladito con vainilla y rosas. Y la verdad que la hacen súper elegante. La Tafa Kamraj. Un clon de Killian Angelsher. Vainilla y dulce en su mejor expresión. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Otra de Maison Alhambra Woody Oud. Una excelente alternativa a Tom Ford Oud Wood. Y dura hasta un poco más. Cierro esta lista con Jean Lowe Immortal. Un clon de Louis Vuitton L'Immensite. Cítrica y acuática en una calidad única. Primavera, verano, exquisita. Tapita magnética, digna de considerar. ¿Fueron los mejores clones en una versión actualizada? Poneme en los comentarios si hay algún clon que te gustaría que hubiese mencionado. Así lo tengo en cuenta para otros videos. Dejame un like. Suscríbete a Fragavi. Y nos vemos en la próxima. Chau.